hola amigos como están les saludaba el franco desde acá es el lugar de donde yo vivo en el Bronx, New York, ese es el lugar para disfrutar la vida y esperar el 2023 con mucha alegría este es la naturaleza donde vive el franco muchísimas gracias a todos ustedes por las suscripciones y espero que vengan más recomienden este canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video